Buenas tardes, como cada viernes te contamos de manera breve lo más destacado de la actualidad de tu colegio. Comenzamos. Hoy estamos de enhorabuena porque ya somos más de 50.000 médicos colegiados en la Comunidad de Madrid. Ya puedes compartir en redes sociales un vídeo con el que conmemoramos esta cifra especial. Y ahora te hablamos de salud mental. UNICEF ha advertido que el suicidio es la segunda causa de mortalidad entre los jóvenes en Europa. Desde el ICOMEN, en el marco de la celebración de los 125 años, este 15 de junio dedicamos una jornada para aprender cómo criar a nuestros hijos en salud mental. Crearemos un espacio para poder reflexionar cómo criar protegiendo nuestra propia salud mental como madres, como padres, como educadores, como pediatras, como médicos. Es la psiquiatra María Velasco con la que el colegio prepara esta jornada. Abrimos inscripciones este lunes 29 de mayo. Y ahora cambiamos de tema. Seis sociedades científico-médicas y el ICOMEN formarán en caídas, una de las principales causas de morbi-mortalidad en adultos mayores. La fractura del anciano hoy en día pone prácticamente 30 conceptos de constatividad. Es decir, que los pacientes viven cada vez más tiempo y, lógicamente, en mejores condiciones, pero las patologías asociadas a las caídas y a todo eso, pues cada vez son más importantes. Una cifra a tener en cuenta, según el doctor Jesús Campos, director de este curso y presidente de Somadcot. Si quieres registrarte en esta formación, ya puedes hacerlo desde la web del Colegio de Médicos de Madrid, una formación que, por otra parte, es pionera en la Comunidad de Madrid. Y, precisamente, en Madrid ya está a punto de concluir la colegiación de los nuevos MIR. El colegio les dará la bienvenida en un acto este lunes, en el que, además, se entregarán los premios fin de residencia. Y como nos preocupa especialmente la prevención y visibilización de patologías, hoy dedicamos la contra del viernes al Día Mundial del Melanoma, este 23 de mayo. Por este motivo, entrevistamos al equipo de investigación del Hospital La Princesa sobre su proyecto contra el melanoma mediante el uso de nanopartículas. ¿Quieres ampliar esta información? Te invitamos a leer el viernes el boletín semanal de los Médicos de Madrid. Ya sabes, comparte si te ha gustado este contenido en redes sociales. Te lo dejamos colgado en la web de Lecomen. Muchas gracias a todos.